Buenos días de nuevo desde el canal de blockchain for humanity aquí siempre estamos hablando con personas interesantes y proyectos interesantes relacionados a bitcoin y bueno hoy vamos a hablar sobre el instituto de filosofía y economía bitcoin y hemos invitado a una de las cofundadoras de este proyecto nancy así que un placer tenerte aquí y encantado de conocerte muchísimas gracias por la invitación bueno nancy cuéntame un poquito en principio sobre su historia me interesa mucho saber cuál es tu background cómo entraste tú en el mundo bitcoin ok bueno primero que todo yo soy de costa rica en costa rica estudié un bachillerato en física siempre me interesé por la ciencia así que obtuve un bachillerato en física después vine a estudiar a estados unidos en la universidad de nevada en rino obtuve un doctorado en física atómica después del doctorado decidí continuar con una maestría en digital currencies de la universidad de nicosia en chipre ahí está porque como que no me cuadraba como como era la parte de tecnológica no para para entrar en este y bueno cómo entraste en el mundo de bitcoin ok una vez que terminé el doctorado en física bueno no cuando incluso cuando estaba en el doctorado porque los científicos y la academia se estaba desconectando muchísimo de la sociedad como que estábamos pensando en problemas muy abstractos muy complejos muy teóricos y siempre con la idea de que en algún momento en el futuro vayan a ser utilizados y estoy totalmente de acuerdo con eso sin embargo yo siempre me he preguntado o sea estoy viendo el mundo como más desigualdad más polarización más tensión política entonces puede ser que ni siquiera lleguemos a ese futuro donde vamos a aplicar todas estas cosas en las que estamos trabajando entonces tal vez porque no hacemos una pausa intentamos arreglar el mundo desde un punto de vista muy idealista arreglar el mundo y después continuamos con todas estas investigaciones tan increíbles y esa era como mi debate interno siempre durante el doctorado incluso cuando lo terminé ahí empecé a debatir más acerca de qué hacer y ahí fue donde empecé a escuchar acerca de blockchain technology y eso parecía como ser el puente en dentro de lo que yo estaba debatiendo internamente o como tecnología ciencia y con una aplicación social entonces fue ahí donde decidí entrar en la maestría de la universidad de nicosia y aprender más acerca del blockchain technology en general sin embargo cuando estuve ahí me di cuenta como que no era tanto el blockchain como se decía o sea como que tenía mucha parte de mercadeo y todavía se quedaba mucho en promesas como vamos a aplicar el blockchain para esto esto y esto y puede ser que a futuro también o sea hayan aplicaciones interesantísimas que lleguen a resolver muchísimos problemas pero lo que yo sí vi que tenía el potencial de cambiar el mundo era bitcoin precisamente porque bitcoin redefine el concepto del dinero y el dinero es lo que nos permite coordinarnos socialmente entonces algo que impacte eso va a impactar definitivamente a la sociedad entonces fue ahí donde decidí dedicarme de lleno con bitcoin y cuando empecé a estar más con bitcoin o sea bueno una vez que terminó la maestría empiezo a trabajar en la universidad elite y elite university en costa rica dando clases de bitcoin y cripto activos en realidad de todo el espacio pero ahí es donde también me empiezo a dar cuenta de la desconexión que hay entre el mundo bitcoin y el mundo académico entonces aquí es donde nace la idea del instituto pero si quiere acá si tiene alguna pregunta podemos hacer una pausa no ya más o menos me contestaste a la siguiente pregunta que era cuál era la motivación tuya para emprender este proyecto no para hacer este instituto de filosofía y economía bitcoin ok bueno con el instituto bueno empiezo a ver este esta desconexión académica verdad porque la en la parte académica todavía los profesores economistas politólogos sociólogos o sea todo todo este mundo ven a bitcoin como un activo altamente especulativo y se quedan ahí en cambio yo estoy viendo la la redefinición del dinero y ahí fue bueno en en este periodo fue cuando leí el libro de álvaro de maría y entonces ahí me di cuenta que él incluso ve algo mucho más grande que puede ser la caída del estado porque bitcoin también le define el concepto de propiedad privada entonces en ese momento también me di cuenta como que yo estaba teniendo una visión muy pequeña con bitcoin o sea que bitcoin incluso puede tocar más a la sociedad de la aún más de la forma en la que yo lo había pensado entonces contacto a álvaro junto con otro filósofo que yo conozco de la universidad tuvimos una reunión y hablamos horas acerca de de libro de de él o sea todo lo que él ve y los fundamentos y mi interés era que el filósofo dijera bueno álvaro pero usted se equivoca acá este es el punto donde se está equivocando pero en realidad fue una conversación tan interesante que que el otro filósofo no le dijo aquí se está equivocando o sea que esa era mi mi objetivo o sea ver dónde álvaro se equivocaba porque si él se equivoca entonces no es como él dice que va que la trayectoria va a seguir pero si hay algo ahí entonces es posible que que el mundo sea como álvaro lo está pensando entonces al no ver el error entonces ahí fue donde he decidido todavía como como encontrar investigar más acerca del tema y ahí fue donde tuve más conversaciones con álvaro y él también ve la desconexión veía la desconexión de la academia y bitcoin entonces ahí fue donde también nace la la idea de empezar a hacer como como una sinergia para la academia entonces en conversaciones con gabriel tuvieron la idea de un instituto para la parte académica entonces así es como nace el instituto esa es una de las de las ideas acerca del instituto pero personalmente yo creo que estamos experimentando una crisis de conocimiento y una crisis de conocimiento es porque tenemos muchísima información pero ya no sabemos a quién creerle y está bien o sea una de las enseñanzas de bitcoin es no confíe verifique pero resulta que en realidad no podemos verificar absolutamente todo o sea en la sociedad nos tenemos que dividir nos tenemos que especializar y la academia tiene un rol el rol de la academia es obtener información estudiarla y de una forma objetiva analizarla y transmitirla a la sociedad pero como hemos visto recientemente la academia está fallando en este propósito en este objetivo y esto lo vimos muy claro con covid y las vacunas teníamos a los expertos pro vacunas y los antivacunas entonces qué fue lo que pasó los pro vacunas nada más decían confíen en mí yo soy el experto pero nunca transmitían la información nunca se generaron espacios de discusión de por qué había que vacunarse o sea si esa era la conclusión teníamos que generar este espacio y que las personas se convencieran por sí mismas pero que ellos que son quienes tienen la información la pudieran transmitir eso nunca se dio por el contrario lo que vimos fue censura entonces esta es una de las razones por las que yo creo que es muy importante tener un instituto de filosofía y economía bitcoin porque también tenemos muchísima información acerca de bitcoin tanto de aquellos que están en pro en el lado pro pro bitcoin los que están anti bitcoin entonces a quién le creemos o sea si una persona llega y se encuentra con la información a quién le cree entonces necesitamos generar espacios donde las personas puedan sentirse seguras de que hay académicos que ya están analizando la información y se está creando un espacio de discusión tanto pro como en contra también entonces la idea del instituto es empezar a llamar la atención de los académicos o sea decirles que conversen con nosotros incluso si tienen una posición desfavorable con bitcoin pero que no repitan simplemente lo que lo que se dice en los medios de comunicación sino que bajo un estudio que ellos hayan hecho decir bueno no estoy de acuerdo con bitcoin por esta y esta razón entonces generamos un espacio de discusión que lo podemos poner a en función del público y ya el público puede escoger ok bueno ya tengo esta información entonces qué voy a hacer con esta información porque el objetivo de la academia es que bueno el objetivo de la academia de la sociedad es delegarle a la academia esta parte investigativa porque no todos podemos dedicar ocho o diez horas al día leyendo libros de bitcoin o escuchando podcast pero probablemente un investigador del instituto o un investigador universitario si puede hacer eso entonces delegamos en ellos esta función y después la función de ellos es retransmitir a la sociedad toda la información que han adquirido se podría decir que el objetivo es proporcionar cuanto más información y verídica sobre todo respaldada por por los expertos digamos no para el mundo sí pero no en una forma de confíen en el experto sino como en los expertos aquí están discutiendo y están cumpliendo su función de transmitir la información porque esto es uno de los problemas que también yo veía cuando estaba en el doctorado nosotros nunca transmitíamos información nos quedamos hablando entre nosotros mismos en nuestras conferencias en paper súper complicados que nadie iba a leer entonces si por ejemplo nosotros si hay una universidad que es fundada por el estado por ejemplo deberíamos ser capaces de transmitir la información porque al fin y al cabo son los impuestos de los ciudadanos o sea ellos deberían de saber qué es lo que están haciendo sus académicos pero ahí hay una total desconexión entonces esta es una crisis de conocimiento que está empeorando cada vez entonces el objetivo del instituto es generar un puente o sea empezar a a sanar esta parte de la sociedad que hemos visto tan deteriorada excelente y en qué se están enfocando ahora ahora mismo cuál es la visión para el futuro para el instituto no podemos en llegar a una universidad y decirles ok conversen con nosotros y nosotros somos el instituto o sea tenemos que primero generar este un renombre de tener confianza entonces vamos por fases o sea la primera fase es empezar a generar ambientes de discusión por ejemplo empezamos con twitter haciendo twitter spaces donde analizamos un artículo por ejemplo nuestro primer space fue una conversación entre álvaro de maría y javier maestre acerca de la redefinición del derecho de propiedad privada de bitcoin o sea por a causa de bitcoin por ejemplo entonces le pedimos a nuestros seguidores que leyeran el artículo que se conectaran y tenemos a estos dos expertos conversando o sea no no eran no estaban de acuerdo en todo y esta es precisamente la parte enriquecedora porque podemos ver diferentes puntos de vista incluso dentro de bitcoin entonces primero es generar estos espacios de discusión para que las personas se conecten empiecen a compartir sus opiniones empiecen a aprender y una vez que generamos esta discusión o sea más con un público entonces podemos ir a tocar las puertas de las universidades entonces ya la parte más académica discusiones con profesores universitarios viene un poco más adelante primero estamos como asentando las bases del instituto y probablemente en un largo plazo incluso las universidades digan necesitamos una facultad de bitcoin sea bitcoin no va a ser dentro de economía ni dentro de política de ciencias políticas por ejemplo o sociología sino va a ser su propio departamento porque nosotros estamos viendo que bitcoin está tocando muchísimas áreas entonces no podemos llegar a convencer a la universidad de que tenga estos estudios bitcoin sin antes mostrarles la razón por qué estamos viendo esto entonces el objetivo también a largo plazo es que los académicos se nivelen con nosotros en conocimiento que nosotros estamos viendo en bitcoin por ejemplo un activo real que está redefiniendo el concepto de dinero el concepto de la propiedad privada estamos viendo todo esto pero ellos están viendo un activo altamente especulativo entonces cómo nos nivelamos entonces una vez que ellos se nivelen con nosotros podemos generar estas conversaciones e incluso ellos mismos podrían decir bueno en la universidad tal necesitamos un centro de investigación bitcoin que fue inspirado en el instituto en el IFE excelente y bueno ya que ya que esto es el instituto de filosofía y economía desde punto filosófico cuál ves tú el mayor aporte de bitcoin para la humanidad de hecho es hace poco escribí un artículo acerca de eso que titulé desde la dimensión bitcoin porque desde mi perspectiva lo que he estado viendo es que cuando las personas comprenden bitcoin es porque ya entendieron cuál es el problema que resuelve bitcoin entonces no podemos entender qué es lo que bitcoin viene a hacer en el mundo si antes no entendemos el problema cuál es el problema es todo el sistema fiat entonces cuando las personas empiezan a estudiar bitcoin se devuelven y inician a estudiar el sistema financiero tradicional y la y se hacen preguntas acerca del dinero aquí viene la parte filosófica o sea qué es el dinero entonces a la hora de hacerse ese tipo de preguntas entonces eso genera un cambio de visión del individuo sea porque ya las personas sienten que tienen más información ya no simplemente creen lo que están en las noticias o lo que el economista les dice sin y tampoco ya se dejan de interesar por ejemplo en la política se dejan de interesar mucho en la política porque entonces ven que la solución no viene de la política o sea por ejemplo en latinoamérica nunca se habla acerca de el papel de un banco central por ejemplo ahora en argentina sí pero cuando hay elecciones siempre es un presidente de un lado de un partido político viene después otro de otra ideología y nunca se están cuestionando la razón o la existencia de las instituciones pero entonces cuando ya estudiamos bitcoin ya nos cuestionamos incluso esas cosas y nos estamos dando cuenta que al fin y al cabo por ejemplo una de las elecciones viene siendo nada más cambiar de una persona a otra listo eso es entonces ya las personas empiezan a tener como un cambio también en su visión de mundo empezar a cuestionarse otras cosas que no se cuestionaban anteriormente y esto genera también un efecto personal es un efecto como de estar más al control tener información sentirse como que son dueños de sí mismos y de sus propias decisiones entonces yo creo que a nivel personal ese es el efecto que bitcoin tiene en el individuo entonces ahora imaginemos el caso de que esto pase colectivamente o sea en un momento donde la tecnología bitcoin empiece a crecer exponencialmente entonces yo diría que esto va a tener efectos super positivos en en la sociedad o sea porque vamos a tener un cambio de visión del mundo y no solamente la visión del mundo sino es como también esta visión del mundo va a ser como incluso más optimista es como que tenemos una solución ya conocemos el problema y incluso tenemos una solución porque a veces solo nos quedamos en el problema ¿Y crees que bueno ya que tocamos la parte filosófica ahora parte económica digamos crees que bitcoin se puede convertir en la moneda de uso global o lo ves más como el resguardo de valor? No sé responderle esta pregunta o sea yo creo que sí porque tenemos a la red del lining network pero estos son el tipo de discusiones que nos gustaría tener más en el instituto porque acá es donde yo me muevo de un lado a otro todavía no he llegado como a decir o sea definitivamente esto es aunque sí me inclino más porque bitcoin llega a ser una moneda de curso generalmente aceptada un medio de pago generalmente aceptado pero varios compañeros en el instituto tienen una opinión diferente por ejemplo álvaro de maría lo ve más como como que bitcoin va a competir con reservas de valor Yo creo que son posibles las dos variables puede ser una moneda de curso legal ya lo vemos en países como salvador y con la implementación de lightning network está claro que esto puede ser ya se puede ir moviendo dinero a mucha velocidad y en pocas fracciones y definitivamente bitcoin es un resguardo de valor y hasta ha demostrado que es mejor que oro etcétera y bueno me interesa saber ¿Por qué crees que es tan difícil entender bitcoin para los economistas? porque es como lo contrario deberían de ser ellos los que deberían de entenderlo mejor que cualquier otro ¿no? ¿Pero por qué les cuesta tanto entenderlo? Es la posición de expertos o sea porque cuando ellos dicen ok yo soy experto en economía ya no se cuestionan si las bases están correctas o no o sea bitcoin viene a socavar las bases entonces para ellos entender bitcoin deberían de incluso cuestionarse a sí mismos su propia formación entonces eso es algo que va a ser muy difícil hacer desde un punto de vista de una persona que tiene años ejerciendo de alguna forma o viendo el mundo desde su propia visión entonces es más fácil decir que bitcoin es un activo altamente especulativo y dejarlo ahí, ignorarlo y esto es lo que vemos que están haciendo las universidades o sea sus mismos expertos están diciendo no, aquí no hay que prestarle atención porque esto es un activo altamente especulativo y listo entonces aquí es donde queremos entrar nosotros y decir no, empezamos a llamar la atención porque eso no es bitcoin o sea bitcoin es dinero en efectivo digital así como lo dijo Satoshi Nakamoto ¿y qué significa eso? entonces ya podemos generar otro tipo de discusiones pero tenemos que tener como una mente un poco más abierta Sí, o sea no saben salirse de las estructuras formadas durante tanto año de estudio ¿no? de economía ¿dónde os puede encontrar la gente para saber de vosotros? ¿apoyaros? ¿cuáles son las redes sociales que tenéis? por el momento estamos en Twitter entonces nos pueden buscar en Twitter después por ese medio vamos a comunicarles acerca de nuestra página web o de algunas otras iniciativas que podamos tener para que nos contacten entonces por el momento Twitter y yo también estoy en Twitter excelente bueno la última pregunta que tengo para ti es ¿qué significa bitcoin para ti personalmente? ¿cuál sería tu definición de bitcoin? bueno me gusta la definición de Satoshi es un dinero en efectivo digital porque es corta, parece sencilla, parece que entendemos lo que es pero si intentamos desmenuzar cada palabra o sea ¿qué es lo que significa? entonces ahí es donde empezamos a entrar en el rabbit hole pero si inicialmente si dinero en efectivo digital y también esta forma de adquirir conocimiento excelente porque no te puedes imaginar esta pregunta se la hago a todos los defensores de bitcoin sobre todo bitcoin maximalistas y la gente de economías circulares construidas sobre bitcoin y cada uno tiene diferente respuesta no hay una respuesta única y es muy interesante ver eso así que bueno Nancy, muchísimas gracias por esta entrevista espero que vaya muy bien el instituto vamos a todos intentando apoyarlos vamos a poner los aquí en el link voy a poner todos los spaces de Twitter que estáis organizando y es muy interesante y muy importante el trabajo que estáis haciendo sobre todo educativo para el resto del mundo así que muchísimas gracias Nancy por esta entrevista y mucha suerte gracias Iván gracias a todos gracias a todos la渡方 y vamos a ver vamos a ver y Gracias.